Bueno, tenemos aquí una naranja que simula nuestra piel y la hemos untado pues con una BB Cream y ahora vamos a limpiar media naranja con agua micelar y un algodón y ahora pues la otra media con la fibra de limpieza de la cara de Greenway y vamos a ver el resultado. Bueno, cogemos el algodón y vamos a limpiar media naranja, si os fijáis queda en los poros de la naranja, dentro del poro queda restos de la BB Cream o el maquillaje, lo veis, ¿no? Vale, pues ahora vamos a limpiar este trocito que queda con la fibra de limpieza de Greenway para el cuidado de la cara y vamos a ver el resultado. Muy bien, procedemos a limpiar la otra media naranja, como veis, con la fibra de Greenway, la fibra ecológica y vamos a ver pues cuál sería la diferencia. Bueno, pues aquí vamos claramente, este cachito de aquí se ha limpiado con el agua micelar y el algodón, como veis queda residuos y este cachito de aquí lo hemos limpiado con la fibra de Greenway y fijaros que no queda absolutamente nada, hace un efecto de capilaridad y absorbe todo el maquillaje, fijaros, este cachito de aquí, las bolitas llenas de maquillaje y esto de aquí, increíble. ¡Gracias! ¡Gracias!